Continuamos con las noticias. Varios operativos se efectuó a la Policía de Carreteras durante este fin de semana, arrojando resultados positivos que le permiten contrarrestar la comercialización de estupefacientes por los corredores viales del departamento. Contundentes resultados ha entregado la Policía de Carreteras en el marco de las acciones para mitigar el flagelo de la comercialización de droga por los corredores viales del valle. La Policía Nacional logra dar unos importantes resultados. La seccional de tránsito y transporte, conforme a los controles que viene realizando en los principales corredores viales, logra dos casos de incautación de mercancía recuperada. Asimismo, logra una captura. El primero de ellos fueron 2.000 cascos de bicicleta que habían sido hurtados en Buenaventura, el primero de julio del 2019. El segundo caso, un vehículo de 10 toneladas de bronce, cobre y aluminio, los cuales fueron incautados y habían sido hurtados en Villarrica, en la vía Villarrica, en el municipio de Palmira. Todo avaluado en 700 millones de pesos. De otra parte, se logra un tercer procedimiento donde se incautan 10 bultos de semilla de coca, se logran capturar dos personas. Por esta situación, se dejan a disposición de la autoridad competente por el delito de conservación o financiación de plantaciones. Fueron tres diligencias judiciales que se realizaron en distintos municipios del departamento. La droga incautada y los detenidos en estos operativos fueron puestos ante las autoridades competentes. La droga incautada y los detenidos en el municipio de Palmira.